Son las 2 de la mañana, hemos puesto una cámara de alta sensibilidad. Vamos a dejar grabando toda la noche para ver si puede haber alguna presencia, que descansen. Hola. Son las 5 de la mañana. Aparentemente nada sucedió. De vez en cuando abría los ojos, estaba todo oscuro. No, me quedaba un ratito escuchando. No sentí nada extraño. Cualquier cosa me avisan, yo voy a dormir. Chao, hasta mañana. Chao. Escuchaste, se siente como que hay alguien que está moviendo el pie. Se siente un ruido como que alguien va del pie. Ahora se detuvo. El sonido está cada vez más cerca de mi persona. Es como si fuera avanzando hacia mí. Estoy preparado. Aunque reconozco, tengo miedo. Se me ha erizado la piel. Sé que estoy solo en casa. El único que tiene llave es mi hermano Ariel. Y no lo sentí entrar. Cada vez lo siento más cerca, tal vez a dos metros de mi persona, de mi cama. Es como si fuera alguien que tiene dificultad para caminar. ¿Sintieron? Qué raro ese sonido. Voy a alumbrar, voy a encender la alhambra. Pues... Pues... Lo que vi... Pues... Ustedes vieron lo que yo vi... Tengo que estar en silencio. No sé dónde estoy. No sé dónde está. Yo vi algo. No sé dónde está. No sé dónde está. Ahí está de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.